El ICATEP se encarga de fomentar la capacidad para el trabajo orientada a impulsar el desarrollo productivo. En Atlixco esta dependencia ofrece diversos cursos que van desde especialidad en bebidas y alimentos, carpintería, enseñanza del externo, entre algunos otros en distintos horarios. Mira, nosotros ofertamos cursos relacionados a lo que es bebidas y alimentos. Hay varios cursos como son coctelería, preparación de alimentos, en específico como comida italiana, coctelería. Hay cursos que le llamamos regulares, que son cursos que se imparten de lunes a viernes, máximo 30 horas a la semana. Esos tienen un costo de 545 pesos. Este es costo único. Al final del curso se le entrega una constancia que está validada por parte de la SEP. Y hay cursos no regulares, que esos cursos varían dependiendo el curso que se esté ofertando. De hecho, también ofertamos lo que son cursos de carpintería, de plomería, de electricidad, de barbería, de reparación de motocicletas, mecánica automotriz. Estamos impartiendo esos cursos variados para que la gente pueda, de una u otra manera, impartir o hacer su propio negocio, que es la finalidad del ICATEP. A partir de los 15 años se puede realizar la inscripción a los cursos y talleres. Víctor Rodríguez, encargado de la vinculación en el ICATEP, señaló que los documentos que deben entregarse son acta de nacimiento, CURP, INE, comproban de domiciliario y del último grado de estudios. A partir de los 15 años y límite de edad no tenemos. Los jóvenes que son de 15 a antes de 18 años, nada más tienen que presentar una carta responsiva por el tutor, en este caso los padres. Los requisitos son, para poder tomar un curso de ICATEP, son acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domiciliario y comprobante del último grado de estudios. Y edad, como te voy a repetir, no hay. A partir de los 15, adelante. Cabe mencionar que el ICATEP mantiene vigente los cursos de inglés con costos accesibles. De hecho, nosotros ofertamos ahorita los cursos de inglés, son cuatro etapas, que es Amateur 1, Amateur 2, Amateur 3 o Amateur 4, que es el básico, el intermedio, el avanzado y la conclusión de esos tres cursos se hace en el cuarto. De hecho, si toman esos cuatro cursos, se les da una concecha de especialidad, ¿sí? De hecho, son muy buenos esos cursos, tienen un costo de 545 pesos y van variando las horas. El Amateur 1 está alrededor de 90 horas el curso y de ahí 120 a 150 horas.